Música Nos encontramos con Marcos Kiev, dirigente de la selección dominicana. Marcos, otra vez consigues el pase al mundial, primera vez contigo a la diligencia en Dominicana. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, es motivo de mucha alegría, es otro mundial con República Dominicana, es sumamente importante para nosotros, ese pase, estamos muy contentos por eso. ¿Preparados para el partido de mañana, a buscar esos puntos para el ranking y darle el oro a Dominicana como es el Panamericano? Bueno, nosotros tenemos que estar preparados, sabemos que es un partido difícil, Dominicana y Puerto Rico siempre son partidos peleados desde el principio, son jugadores que se conocen, hay una rivalidad muy grande, entonces tenemos que entrar mañana a jugar con todo. Si Dominicana transciende en el mundial, que falta todavía el próximo año, si Dominicana logra transciender en el mundial el próximo año, ¿qué seguiría con Marcos Gett? No, nosotros ya estamos clasificados, nosotros queremos buscar una mejor clasificación, que fue, la última fue quinta colocación en Italia, 2014. Entonces nosotros estamos peleando ahora para intentar pasar entre los cuatro del mundo, que es una cosa sumamente difícil. Ojalá nos toque jugar al nivel que jugamos en el último mundial. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.